El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Aris Regidor, anunció que la institución invertirá 30 millones de colones adicionales a los 212 millones de colones que ya destinó para el mantenimiento de la ruta principal del sector de Las Vegas en Laurel de Corredores, a raíz de los problemas causados por la tormenta tropical ETA. Hace pocas semanas concluyeron las obras de mejoramiento de esta vía tanto en la superficie de ruedo así como de rehabilitación del sistema de drenajes que fueron realizadas por parte del INDER y de la Municipalidad de Corredores. Pero ahora, en vista de los daños causados por las lluvias, se requerirá de una adenda por 30 millones de colones al contrato de construcción para su reparación definitiva que serán aportados por el Instituto. El municipio se encargó de los pasos de Alcantarilla y el INDER del mejoramiento de la superficie de ruedo a unos 4 kilómetros de la ruta. De esta forma se benefician a unas 200 familias de las comunidades de Las Vegas, Santa Rosa, Alto Conte, Progreso, Bellaluz e Incendio. Es una ruta que existe hace más de 40 años por medio de la cual se han comunicado con las diferentes localidades del territorio. No obstante, sus condiciones han sido históricamente difíciles por factores relacionados con la topografía del lugar y solo era posible su utilización en época seca. La vía intervenida facilita el acceso a centros de población como Naranjo, Laurel o Paso Canoas, indispensables para acceder a los servicios de salud, comercio, educación y otros.